Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Estaban vestidos para la ocasión de celebración, luciendo extra guapos y caros. ¿Qué tan caros son sus atuendos? Esto es lo que cuesta vestirse como BTS en Friends de reunión. Uno RM, dado que los miembros estaban sentados, los artículos más reconocibles incluyen camisas, chaquetas y RM lleva una chaqueta de botonadura sencilla de Prada encima de una camisa blanca lisa. La chaqueta sola cuesta $5,500. Dos jeans. Jin llevó un suéter de cuello redondo a rayas Valentino Dread Prolly que cuesta $1,395. Tres Suga. Suga colocó una combinación única de Dior, de un suéter estampado de manga corta sobre la parte superior y un botón oblicuo que cuesta $1,170 y $1,650 respectivamente. Cuatro J-Hope. J-Hope agregó algo de color con un suéter multicolor brillante de Dior for Sean por $1,050 y lo combinó con pantalones negros rectos de Valentino que cuestan $924. Cinco Jimin. Jimin combinó un botón de cuadros metálico con una chaqueta de mezclilla, ambos de Sound Lauren. Sus costos individuales son de $850,000 y $1,650 respectivamente. Oh my god, $850,000. Perdón, me equivoqué. Es $850,000. No $850,000. $850,000. Seis B. B lució dos piezas únicas y elegantes de Dior. La chaqueta con collar asimétrico cuesta $2,400, mientras que la camisa con estampado de remolinos cuesta $1,950. Siete Junkook. Sobre una camisa negra, Junkook vestía una chaqueta de cuero de Prada, aunque es muy similar al de RM. Tiene un precio ligeramente menor por un precio de $4,230. Y estas son cuatro veces en las que Junkook de BTS estaba viviendo su mejor vida de Brock Millionaire. Mientras que Junkook es un millonare o un millonario que ha tenido muchos momentos millonarios que ha roto. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, grabando su teléfono. Junkook estaba charlando con ARMY, el fandom de BTS, en una transmisión en vivo y reveló que rompió su teléfono. Si bien Junkook podría haber comprado un teléfono nuevo, decidió pegarlo con cinta adhesiva. Junkook se rió cuando reveló esto. Dos, usar toallas como almohada. Cuando BTS visitó su tienda emergente, Junkook decidió comprar una almohada ya que no tenía una en casa. No tengo almohada en casa, dijo Junkook. Jin se sorprendió cuando Junkook reveló que no tenía almohada y Junkook le dijo de manera divertida que había estado usando toallas enrolladas como almohada. V luego confirmó que Junkook realmente no tenía una almohada antes de comprar una en la tienda emergente. La última vez que fui a la habitación de Junkook no había almohadas, dijo V. Tres, agarrando algunos bocadillos. Cuando BTS visitó el restaurante de estudiantes en práctica de Mnet de Island, Junkook fue a la despensa y decidió tomar unos aperitivos. V que estaba junto a él y no trató de detenerlo. A pesar de ser captados por la cámara, Junkook llevó de manera divertida su botín a donde estaban los otros miembros. V no pudo evitar reír al ver a Junkook. Cuando Jin vio el botín de Junkook, le dijo hilarantemente, ¿por qué robarías eso? Eso es para que los niños aprendices de Island coman durante 40 días. 4. Llevar a casa un sartén de acero inoxidable. Junkook una vez probó un espagueti napolitán y le gustó el sartén de acero inoxidable en el que estaba. Junkook decidió llevarse la sartén a casa, ya que siempre quiso una sartén de acero inoxidable. Y esa es la asombrosa evolución de la sala de prácticas de BTS a lo largo de los años. BTS comenzó como un grupo de idols de una pequeña compañía de entretenimiento con pocos seguidores. Ahora BTS se ha convertido en un ícono cultural reconocido en todo el mundo. Han batido varios récords y han recibido numerosos premios que han sido reconocidos por el gobierno y mucho más. Los ARMY han demostrado ser una influencia poderosa a medida que elevan a BTS de la pobreza a la riqueza. Muchos fans han visto crecer a los chicos con sus propios ojos, incluso pasando de una pequeña sala de prácticas a un gigante estudio de baile personal. Los cambios son distintos. Puedes ver lo lejos que han llegado. Aquí está la línea de tiempo en su sala de práctica. 2013 a 2016. Parece que todas las empresas tienen una era de estudio de danza icónica. Para Eseman Entertainment, la sala de la nube. Para Jetfish Entertainment, la sala verde y naranja. Para BTS, esta habitación de aquí con los múltiples armarios y pisos de madera. Y el icónico logotipo de Beat Hit Entertainment. Esta sala de prácticas le sirvió bien a los chicos durante aproximadamente 4 años. No está claro cuál es la foto del medio, pero considerando que era aproximadamente en 2013, posiblemente era la misma sala de prácticas antes que la renovaran. 2. 2016 a 2019. Agarrando velocidad y en popularidad, los bailes de los chicos comenzaron a ser cada vez más elaborados. Puedes ver en estos 3 años que tenían una habitación más espaciosa que antes. También es un diseño muy simple, lo que permite concentrarse más en los miembros. 3. Febrero del 2020 a marzo del 2020. No está claro qué es esta sala, pero casi parece el backstage de una área de conciertos. Para ser justos, los chicos necesitan mucho más espacio para su enorme variedad de bailarines de respaldo. 4. Septiembre del 2020. A diciembre del 2020. Un cambio más y ahora tenemos paredes bronceadas. Le da a la habitación un aspecto muy simple, pero elegante. 5. Presente. Ahora los chicos tienen un estudio de baile completamente nuevo. Es mucho más espacioso para cualquier otro que hayan tenido. Y por la imagen parece que podrán durar para siempre. Las paredes oscuras le dan un aire fresco y los techos altos hacen que parezca aún más grande. Los chicos no tendrán problemas para practicar sus movimientos en un estudio increíble como este. Y aquí están 8 idols convertidos en actores elegidos como el presente y el futuro de la industria cinematográfica coreana. Desde principios del año, Corea Film Conceal ha estado compartiendo su lista anual de Korean Actors del 2020. La campaña analiza a los actores y actrices que creen que representan el presente y el futuro de la industria cinematográfica de Corea del Sur. Durante los años, ha habido una afluencia de estrellas del K-Pop que intentan actuar, dejando su huella en la industria. De los 2000, aquí están los 8 idols que hicieron esta lista. Uno, Juna Girl Generation. Juna comenzó su carrera como actriz en 2007 con papeles memorables en dramas como NBC, Tolls in the Night Inning, and Woman of a Matches Beauty. Desde entonces ha sido imparable, protagonizando roles más prominentes en diversas redes coreanas, en varios roles diversos como My First Time y de Kitu. Más recientemente interpretó el papel principal de Host y continúa demostrando lo talentosa que es. 2. Sujun de Girl Generation. Al igual que su compañera de Girl Generation, Sujun comenzó su carrera como actriz en 2007, interpretando papeles menores y apariciones como invitada en varios dramas. No fue hasta el 2012 cuando consiguió su primer papel importante como actriz en el drama de TVN, The Third Hospital. Desde entonces han continuado en grandes partes, incluida la reciente serie web del k-drama Run On, Soy Mared, The Anti-Pan. 3. Dio de Exo. Dio de Exo hizo su debut como actor en 2014, interpretando papeles secundarios no solo en los k-dramas, sino también en la película Cart, que le valió el premio al mejor actor de reparto en los Grand Bell Awards 52. Después de este premio, Dio comenzó a adquirir papeles más importantes en dramas destacados como 100 Days, My Prince y largometrajes. Si el número de roles no prueba cuán talentoso es Dio, el número de premios de actuación que ha ganado a lo largo de los años sería suficiente evidencia. 4. Juno de 2PM. Haciendo su primer cameo en la película del 2011 de White de Melody of the Curse, Juno de 2PM ha seguido brillando en el mundo de los k-dramas y las películas. Juno demostró su diversidad como actor, mostrando emoción y corazón en cada papel, ya sea en los trailers de acción o dramas históricos. Después de regresar recientemente de su alistamiento militar, no se puede negar que Gugio continúa brillando como idol y actor. 5. Taeyeon de 2PM. En 2010, Taeyeon hizo su debut como actor en la serie de Cinderella Sisters de KBS, el k-drama antes de abrirse camino hacia papeles más importantes. Después del éxito en el drama de Dream High, Taeyeon fue elegido regularmente en papeles principales ganando popularidad por sus habilidades de actuación. Más recientemente, Taeyeon protagonizó el popular drama de Vicenzo como el antagonista Jan Yu Wu, mostrando su diversidad. 6. Si Wan. El ex miembro de SIA, Si Wan ha estado actuando desde que el grupo debutó por primera vez en 2010. Como todos los nombres en esta lista, Si Wan comenzó con cameos antes de ascender a papeles prominentes. A pesar de sus encantos juveniles, Si Wan puede interpretar varios papeles diversos, desde un escritor en hasta un atleta en la reciente serie de Run On. 10. Suge. Suge hizo olas por primera vez en el grupo de chicas de Wonder Girls en 2007, pero hizo su debut como actriz a los 12 años. Suge ha interpretado muchos papeles diferentes en televisión y en películas a lo largo de su carrera, incluidas comedias, dramas y terror. Algunos de sus papeles más destacados fueron en la película de Trying to Busan y la comedia del K-drama de Welcome to Waikiki 2. Y número 8, Lee Jung. Lee Jung fue inicialmente el miembro de la banda de los chicos coreanos en Black, pero es conocido por tener un impacto como actor. A lo largo de su carrera, Jung ha demostrado su versatilidad protagónica en animaciones, dramas y comedias. Aunque no ha hecho mucho desde que fue dado de baja del ejército, Lee Jung protagonizará el próximo drama de TVN, Starfish. Bueno, esto fue todo por este video, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Purpuyú!